En la correduría de seguros de Asaja te ofrecemos todo tipo de seguros. Agricultor y ganadero, infórmate sobre el seguro para los que realizáis trabajos a terceros. Cubrimos el daño al cultivo sobre el que se está trabajando. El seguro de explotación, para salvaguardar la seguridad de tu medio de vida y el de los tuyos. Infórmate en las oficinas de Asaja. Muy buenas noches, bienvenidos al Aire Libre en la 8 Burgos. El programa de naturaleza y medio ambiente, también de meteorología y campo, en el que analizaremos durante la próxima media hora los asuntos más interesantes de estas temáticas en la provincia de Burgos. Comenzamos hoy con nuestro reportaje semanal de la mano de Asaja, que nos va a hablar de las diferentes cuestiones en las que están inmersas los agricultores de la provincia, entre ellas la vendimia que este año llega adelantada. Nos desplazamos a las oficinas de Asaja, estamos en la avenida de Castilla y León, en Burgos, para tratar diversos asuntos que preocupan al agricultor y al ganadero de nuestra provincia. Hablamos con el gerente de Asaja, Burgos, con Rafa Díaz. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido. Bueno, de actualidad, la nueva vendimia que llega adelantada en la ribera del Duero por las altas temperaturas alcanzadas en los meses de verano, pero eso no indica que sea malo ese adelanto de la vendimia, todo lo contrario, ¿no? Llega una uva de muy buena calidad y sana. Efectivamente. Habitualmente era tradicional en la ribera del Duero y en la ribera de Arlanza empezar la vendimia en torno al Pilar, en torno al 12 de octubre. Bueno, nos encontramos que estamos a 24 de septiembre y que se ha comenzado a vendimiar, sobre todo lo blanco. Y creemos que el fin de semana y a primeros de la próxima semana empezarán a abrir todas las bodegas y la vendimia será generalizada. Y la causa fundamental, lo que estamos hablando, el calor de este verano, que ha adelantado una vendimia que por el hecho de que se adelante tenemos que decir que la uva va a ser de una calidad extraordinaria este año. Una uva de calidad muy buena y sin ningún tipo de enfermedades. Hemos tenido recientemente una serie de lluvias que no han afectado para nada a la uva. Es decir, que se espera que este año la vendimia sea catalogada mejor incluso que el año pasado. Sí, esa es la esperanza que tenemos. Tenemos una denominación de origen de gran calidad y la uva este año va a hacer honor a esa denominación. Denominación de origen de la Arlanza, denominación de origen de la ribera del Duero. Hay que recordar también que se tiene que pagar un precio justo al viticultor. Sí, si nuestras denominaciones presumen de una gran calidad de los vinos, esos vinos son de gran calidad porque la uva tiene muy buena calidad. Y esa uva es una responsabilidad del viticultor. Si queremos seguir presumiendo de esa calidad y que nuestros vinos tengan calidad, hay que recompensar al viticultor con un precio justo para la uva. Si no, el viticultor no va a tomar las medidas o no va a ser tan generoso en los tratamientos o en el cuidado de la uva y bueno, pues vamos a perder calidad. Por lo tanto, muy importante en este caso hablar de un precio justo para el viticultor. ¿Y cuáles son las estimaciones de ese precio justo? ¿Cuánto debería de cobrar el viticultor? Bueno, no toda la uva ni todas las parcelas son iguales, ni todas las cepas son iguales. No hay una tabla rasa a la hora del precio, como por ejemplo en el cereal. Unas bodegas pagan más en función de la calidad de esa parcela o pagan menos. Pero entendemos que un precio mínimo orientativo sería el del euro por kilo. Hay que recordar también que en esta época de vendimia, tanto en el Arlanza como en la Ribera del Duero, se contrata muchísimo personal. Que hay que contratarlos legalmente y asegurados. Como no puede ser de otra forma. Seguimos recomendando a todos los viticultores que a la hora de contratar vendimiadores lo hagan de forma totalmente legal. Primero, para evitarse problemas que pueden ser muy graves. Y segundo, porque existen inspecciones de las administraciones competentes que son muy vigilantes en estos temas. En estos temas, por lo tanto, recordar que hay que ser muy vigilantes con este tema. Y desde Asaja les podemos ayudar a realizar todos los trámites administrativos para tener a los trabajadores de forma legal. Bueno, pues cambiamos de asunto. Pasamos de la vendimia de uva a las ayudas agroambientales. No se sabe nada de ellas desde febrero. Y ahí hay agricultores esperándolas. Eso es. Ha llegado un momento clave. Estamos en el mes de septiembre. Vamos a comenzar octubre. Y el agricultor tiene que tomar decisiones a la hora de sembrar. ¿Qué cultivos voy a sembrar y los voy a planificar a lo largo de todo el año para realizar esos trabajos? Bien, pues en febrero de este año, estos agricultores solicitaron sus ayudas agroambientales. Ayudas agroambientales que les suponen una serie de compromisos de siembra. Esos compromisos se tienen que plasmar ya, ahora, en las siembras que se están realizando. Bueno, pues no tienen conocimiento todavía de si esas ayudas se las van a aprobar o no. ¿Qué ocurre si yo planifico unas siembras y luego no me aprueban el expediente? O al revés, no tengo conocimiento y no hago las labores y luego me aprueban el expediente. Por tanto, tenemos que pedirle a la Junta de Castilla y León que sea ágil, que sea muy ágil y que notifique ya las resoluciones de las ayudas agroambientales del año 2015 a los agricultores para que ellos puedan tomar las decisiones a la hora de realizar sus siembras. No es algo nuevo esta falta de información en la tramitación de ayudas, ¿verdad? Bueno, pues con estas mismas ayudas agroambientales no es que sea falta de información. Es que lo que es mucho peor es que están aprobadas, certificadas y no pagadas. Nos encontramos con expedientes del 2013 y con expedientes del 2014 que la Junta de Castilla y León debe a los agricultores y a los ganaderos burgaleses y que todavía no se los ha pagado. Y además, esa deuda también nos la encontramos con las ayudas refavorecidas, que debe de dos ejercicios, y nos encontramos también con muchos expedientes de primera instalación y de modernización de las explotaciones que están certificados, es decir, que han pasado todos los controles necesarios por parte de la administración y que están sin pagar. Recién inaugurado el otoño, hay que hacer balance de lo que ha sido el verano, en dos temas principalmente estrellas, por decirlo de alguna forma, el cereal y la cuota láctea. Bueno, empezamos por el cereal. ¿Cómo ha ido la cosecha? ¿Cuál es el sentir de los agricultores? ¿El precio? ¿Un balance de... Bueno, el balance... Estamos hablando de una cosecha muy normal, por lo general. Peor en la zona sur, en la zona de la ribera y en la zona de la Arlanza, y mejor según vamos hacia el norte. El tema es que el agricultor se ha quedado más o menos satisfecho y que no se malinterprete. Quiero decir que venía una cosecha excepcional hasta el 1 de mayo, pero el 1 de mayo dejó de llover y ha estado 40 días, 40 y tantos días sin llover, hasta que en junio cayeron 100 litros de media en la provincia de Burgos. Bueno, lo que iba a ser una cosecha nefasta, que muchos creían que no iban a entrar las cosechadoras a su parcela, se ha quedado en una cosecha normalita, con una media más o menos en Burgos, de unos 3.000, 3.200, 3.500 kilos por hectárea. Con lo cual, el agricultor lo que tiene es... Bueno, no es una cosecha excepcional, pero ante las previsiones que había, pues bueno, está medianamente contento. El precio del cereal, cosechas pequeñas se solucionan con precios buenos. Bueno, no es este el caso tampoco, porque estamos hablando de unos precios sobre, seguimos hablando de precios de cereales en pesetas, sobre las 28 pesetas por kilo, más o menos. Poco. Poco, sin duda. Bueno, cambiamos de asunto. Hablamos de un tema que ha sido de actualidad, sobre todo en el último mes, esa desaparección de la cuota láctea, la marcha blanca y la indignación del ganadero de leche por los bajos precios con los que paga la industria al sector lácteo español. ¿Qué novedades tenemos? ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Bueno, pues hemos tenido un verano caliente. Hemos tenido, creo recordar, bastantes actos reivindicativos. Estuvimos en un acto reivindicativo en Valladolid, regalando leche a los consumidores y exponiéndoles los problemas que teníamos. Teníamos la marcha blanca desde León hasta Madrid, reivindicando precio justo para el litro de la leche. Y por último estuvimos también en Bruselas, en una manifestación de todos los ganaderos europeos. La situación que tenemos ahora mismo es de incertidumbre. La reclamación que hacen las 200 explotaciones de leche que hay en la provincia de Burgos es que quieren un precio justo que por lo menos cubra los costes de explotación. Se está pagando el litro de leche sobre los 24 o los 25 céntimos, cuando al ganadero le cuesta entre 34 y 35 céntimos. Aquí no estamos pidiendo que nadie se quiera hacer rico. Aquí pedimos que por lo menos no perdamos dinero y tengamos que cerrar nuestras explotaciones. Y los que tienen que dar el paso son las diferentes administraciones, en este caso la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura, y además tienen que dar un paso la industria láctea. Entre todos tenemos que conseguir precios competitivos. Conocemos las limitaciones que hay por los tribunales de competencia, etcétera, etcétera, de que no se puede fijar un precio mínimo. Pero tenemos que conseguir entre todos los mecanismos para que el ganadero tenga un precio justo por el litro de leche que produce. Bueno, y seguimos hablando de agricultura, porque esta semana la Viceconsejera de Desarrollo Rural se ha pasado por Burgos para hablar del cooperativismo agrario. Estas son las conclusiones que nos deja la noticia de la semana patrocinada por AgroBank. El sector agrario evoluciona cada día y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. AgroBank, con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. AgroBank, compartimos horizontes. La Consejería de Agricultura pretende fortalecer el sector primario, promoviendo la concentración de las 1.188 cooperativas que funcionan en la comunidad. Este es el mensaje que ha trasladado esta semana en Burgos la Viceconsejera de Desarrollo Rural durante la clausura de unas jornadas de cooperativismo organizadas por Caja Viva Caja Rural. El objetivo es implicar al sector en un proceso en el que se utilizarán como herramientas la Ley Agraria y el Programa de Desarrollo Rural. La Viceconsejera cita como ejemplo los pasos dados para solventar la crisis de los productores de leche. Trabajando en la línea de crear una organización de productores de leche que pueda representar a todos aquellos agentes del sector para que de una u otra forma podamos dar una mayor fuerza y una mayor concentración de la oferta y un mayor poder de negociación. Aún no se han cuantificado el número de cooperativas que tienen que quedar ni definida su estructura. El sector agrario evoluciona cada día y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. AgroBank. Con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. AgroBank. Compartimos horizontes. En unos segundos se pasa por aquí Daniel Angulo. Nos hablará de la meteorología ante cara a este fin de semana, también del eclipse, de luna y muchas otras cosas más enseguida. En Lexus hemos recorrido un largo camino. Hemos inventado la tecnología híbrida y alcanzado la máxima eficiencia en cada detalle. Siempre vamos un paso por delante. Hoy el tiempo nos da la razón. Lexus CT200H híbrido. 4.000 euros de equipamiento, 200 euros al mes. Lexus, creating amazing. Pues aquí está con nosotros Daniel Angulo. Buenas noches. Buenas noches, Leticia. Bienvenida. Yo, bienvenido. Al periodo del programa, sí. Bienvenidos seamos los dos, que volvemos. Volvemos con una temporada y hemos vuelto con el otoño, aunque ya estuvimos la pasada semana. Pero bueno, yo estaba arriba en otros lugares, no estaba aquí contigo. Pues sí, realmente sí, estuviste la semana pasada, pero de otra manera. Bueno, vamos a hablar del otoño, vamos a hablar del eclipse lunar, de la madrugada del próximo lunes, vamos a hablar también de la berrea del ciervo, de un montón de cosas, pero comenzamos por saber qué tiempo nos va a acompañar mañana y el fin de semana. Comenzamos con mañana, que llega suave, ¿no?, el día. Pues así es, hoy hemos tenido un día muy bueno, ha hecho calor casi en las horas centrales del día y mañana no va a ser para menos, ya que suben las temperaturas. Hoy hemos llegado a tener hasta 25 grados, pero mañana vamos a estar por encima de 25 grados, en muchas zonas 26, 27 grados. Y es que, tras esas borrascas que nos han estado pasando durante este mes de septiembre, pues ahora parece que la recta final se presenta más tranquila, es decir, que parece que llega lo típico de estas fechas, que es el veranillo de San Miguel, que este año todo apunta a que sí vamos a tener. Pero vamos a ver ya el mapa previsto para mañana. Vemos que el anticiclón se coloca, vemos que sobre la península ibérica tenemos eso rojo, que es aire cálido en capas altas de la atmósfera, lo verde, ya saben, lo azul, es aire frío, pero está muy lejos de nosotros. Por lo tanto, mañana aire cálido sobre nuestras cabezas, en capas altas de la atmósfera, y con ello, pues, tiempo estable, nubes altas, nubes blanquecinas, que irán apareciendo a medida que avance el día, nieblas, como hoy, a primeras horas de la mañana en el Ebro, pero luego, pues eso, esas nubes blanquecinas no van a dejar lluvia, así que va a ser un día de altas temperaturas, incluso con máximas de 26, 27 grados, y además las nubes lo que van a hacer es que no se puede escapar el aire, que no se enfríe el ambiente durante la noche, o sea que la noche de mañana, para todos aquellos pueblos que son muchos los que tienen fiestas, pues va a ser muy agradable, un noche de viernes ideal para las primeras, sobre todo, horas, sobre todo, disfrutar de la noche. Y la mínima, mañana, porque sí que por las mañanas hace fresquito. Sí, pero la mínima va a ser mañana, va a estar entre 8 o 9 grados, es decir, que no va a ser tan baja como estos días atrás, que hemos tenido mínimas de 5 o 6 grados, mañana sí, sobre 9 grados, 8 o 9 grados. El que se quiera plantear este fin de semana hacer senderismo, es el fin de semana ideal, ¿no? Pues así es, perfecto, porque el sábado también vamos a tener una jornada agradable, aunque el sábado, mira, como vemos en el mapa nos muestra, pues se mete un poquito ese naranja, quiere decir que se mete algo a aire frío por el Cantábrico, y bueno, va a aumentar la nubosidad, van a ir apareciendo nubes, se va a formar ahí una borrasca en el sur de España, donde, bueno, pues va a haber amagos tormentosos, entonces va a ir aumentando la nubosidad a medida que avance el sábado. Por la tarde podría haber algún amago tormentoso en la sierra, quizás algún chubasco, pero aislado y débil, vamos, será poca cosa. Sí que es verdad que el sábado va a estar muy nuboso, pero las temperaturas agradables, máximas de 24 grados, que está muy bien, van a bajar un poco con respecto a mañana, que mañana va a ser un día, digo, caluroso, y por la noche, pues también mínimas, suaves, es decir, no va a hacer frío de 10, 11 grados, que no está mal para estar a finales de septiembre. Y ya llegaremos al domingo, y el domingo, pues nada, tendremos algunas nubes por la mañana, pero ya vemos que sigue el anticiclón, además, fíjate, el anticiclón se va hacia el norte, las islas británicas, todo eso rojo, es que el aire cálido del sur se va hacia... Entonces, todas las altas presiones prácticamente abrazan a nuestra península ibérica, únicamente en el Mediterráneo se meterán algunas nubes, pero aquí el domingo, pues vamos a tener algunas nieblas matinales, pero luego un día espléndido de sol y altas temperaturas. El domingo, pues también, 23, 24 grados, o sea, que ideal, ideal, para, como tú has dicho, hacer senderismo, disfrutar del aire libre en este fin de semana. No, lo he dicho. Bueno, un pequeño avance, pequeñísimo ya para la próxima semana, no sé si esto se estropea o continúa el buen tiempo. Bueno, pues mira, vamos a empezar el lunes también con un ambiente suave, con mucho sol, con algunas nieblas, neblinas matinales. Es que las nieblas, ya lo explicaremos el otro día, es el fenómeno típico del otoño, pero bueno, eso, el lunes tendremos nieblas por la mañana, pero luego sol, y bueno, pues las temperaturas bajarán, empezarán a bajar un poco ya, no serán tan altas como el fin de semana, pero aún así agradables, de 22, 23 grados. No llegaremos a esos 25, 26 de mañana, pero bueno, bien. Y el martes parece que continuaría también el buen tiempo, pero ya a partir de mitad de la próxima semana sí que podemos avanzar, que empezarán a cambiar las situaciones. Bueno, se tiene que estropear tarde o temprano, porque ya estamos en otoño, entró ayer la nueva estación, que nos va a acompañar hasta el 21... No, hasta el 22 de diciembre, exactamente, exactamente. Va a durar 89 días y 20 horas, esa es exactamente la duración, porque el día 22 de diciembre, el día de la lotería, pues ese día entrará oficialmente en invierno, y lo hará pronto, será madrugador, sobre las 5 de la mañana, más o menos entrará el invierno. Así que ya, como digo, 89 días y 20 horas aproximadamente, pues es lo que nos va a durar esta estación, que estrenamos el pasado ayer, ayer mismo, a las 10 horas y 21 minutos. Una estación que se caracteriza por eso, precisamente, el acortamiento de los días, poco a poco, ahora estos días, a las tardes, dos minutos se van a ir acortando cada día que pase. Así que, bueno, y ya lo vemos, luego también, pues otro fenómeno del otoño. Bueno, pues tiene muchas cosas, la verdad que el otoño nos trae muchas cosas, entre otras, pues son las lluvias, los temporales, que bueno, ya, esos suelen ser más comunes a partir del mes de octubre, sobre todo la caída de la hoja, pero bueno, la caída de la hoja, tenemos sobre todo el mes de octubre y noviembre para hablar de ello. Y, bueno, pues eso, las temperaturas de momento se van a mantener, porque ahora hasta en octubre vienen los típicos veranillos, pero luego ya irán cayendo, poco a poco el aire frío irá ganando la batalla al aire cálido. Ahora la atmósfera lo que pasa es que se mantiene cálida, porque es la inercia de la atmósfera, es como tú cuando tienes el horno, tú le apagas el horno, pero no se enfría rápidamente, tarda un rato, tienes que tardar un rato para sacar lo que has calentado y tarda un rato en enfriarse, pues así pasa con la atmósfera, tardan en enfriarse, pueden venir días revueltos, fríos, pero normalmente la tendencia ahora, sobre todo en este mes y medio, hasta finales de octubre, es que se mantenga templado, el ambiente templado. Y bueno, también hay que tener en cuenta que en menos de un mes ya también el cambio horario, con lo cual los días son muchísimo más cortos, en fin, que cambia todo bastante en otoño. Vamos a hablar ahora de un tema muy interesante, que está teniendo muchísima repercusión, que es el próximo eclipse lunar que tendrá lugar en la madrugada del domingo al lunes. Lo que pasa es que para verlo hay que madrugar un poquito. Bueno, pues así es, este mes de septiembre no solo nos ha traído muchos fenómenos meteorológicos, sino también astronómicos, la entrada del otoño y sobre todo en la próxima madrugada, el próximo lunes, es decir, la noche del domingo, para entendernos un poquito mejor, se va a producir un eclipse total de luna. ¿Qué quiere decir esto? Que la sombra de la Tierra, como estamos viendo ahí, fíjate, es un eclipse de sol, es cuando la Tierra está oculta por la sombra de la luna, lo que pasa es que la luna es muy pequeñita, entonces los eclises de sol son muy difíciles de ver, pero los eclises de luna ya, como la Tierra es más grande, es la sombra de la Tierra la que tapa la luna, pues se ven en muchas más amplias zonas, por eso los eclises de luna son más fáciles de ver. En este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? En este caso, ojo, porque es un eclipse muy especial, porque se da con superluna. ¿Qué significa esto de superluna? En esta luna llena, esta de una llena próxima, que se va a producir en la madrugada de lunes, pues la luna está más cerca de la Tierra de lo que está normalmente. Vamos a ver la luna un 14% más grande de lo que vemos aparentemente cuando hay luna llena, otros meses cuando hay luna llena. En este caso, la vamos a ver más grande. Y encima con el eclipse, o sea que va a ser un eclipse más espectacular, uno de los más espectaculares que hemos tenido en los últimos años. Sí, sí, merece la pena levantarse a las 4 de la mañana. La hora exacta son las 4 y 11. ¿Se finalizará sobre las 5 y 23? Va a empezar sobre las 2 y cuarto de la mañana. A las 4 y media de la madrugada, entre 4 y media y 5 menos cuarto, va a ser el máximo oscurecimiento. Cuando vamos a ver la luna de sangre, bueno, pues la luna de sangre, pues es eso, que se tiñe la luna. La luna no queda totalmente negra con la sombra, sino que como los rayos de sol pasan a través de nuestra atmósfera, pues se produce una reflación de la luz y lo que hace es que se tiñe la luna. Mira, ahí estamos viendo, eso es lo que vamos a ver, una luna de sangre, ¿no? Que siempre, pues antes, antiguamente cuando pasaba este fenómeno, pues siempre pensaban que iba a venir, pues siempre lo caracterizaban con la noche de los lobos, algo mágico que iba a pasar. Bueno, se empezaban a hacer confabulaciones y cosas, pero nada, es simplemente eso. Que la luz de sol pasa a través de la atmósfera de la Tierra y se refleja en la luna con una luna de sangre. Bueno, lo que queremos saber sobre todo es que se va a ver bien, ¿no, Daniel? Efectivamente. El máximo oscurecimiento, como digo, a las 4 y media de la mañana. Merece la pena levantarse para ver el eclipse. Merece la pena porque es una superluna. Nunca vamos a ver un eclipse en una luna tan grande. Va a aparentar como un 14% más grande de lo normal. Y entonces, poner el despertador y de 4 y media a 5, pues vamos a ver el máximo oscurecimiento. Luego a las 6 ya terminará. Pero además, es que ese día van a estar los cielos despejados. Es decir, va a estar una noche bonita, clara, radiante, de esas de... ¡Uy! Cuando veamos la luna de sangre, muy emocionante. Que se va a ver, espectacular. A ver, hay que intentar madrugar porque va a ser muy bonito. Merece la pena. Al estar despejado y ver la luna de sangre y todo eso, va a ser muy bonita. Además, ya digo que más grande que otras veces. Muy bien. Bueno, pues lo he dicho, desde las 4 hasta las 5 y media más o menos, ¿no? El máximo apogeo de ese eclipse en la madrugada del lunes. Eso. Si no tuviésemos, por ejemplo, la atmósfera, lo que veríamos es una luna negra. En este caso, como los rayos de sol, insisto, atraviesan la atmósfera, pues se produce ese teñido de rojo. Bueno, pues espectacular fenómeno que hay que ver, no se lo pueden perder. No se lo pueden perder, no. Y también muy característico de esta época es la berrea del ciervo. Bueno, efectivamente, una de las cosas, fíjate, es que en el otoño no está ahí tantas cosas. Bueno, aparte de las setas, que de eso ya hablaremos porque la época fuerte de las setas es en el mes de noviembre. Ya hablaremos, ya hablaremos de ecología. Sí. Ahora, con el inicio del otoño, justamente se ha iniciado ya, yo el otro día lo estuve comprobando, la berrea del ciervo, ¿no? Ese singular fenómeno que si uno lo escucha por primera vez y sobre todo oye los ruidos de cerca... Ahora vamos a escucharlo. Lo hemos escuchado. Tú estás en un bosque. Nos hacemos una idea. Sí. Tú estás en un bosque, escuchas esto y se te pone literalmente, como te digo, es la primera vez que lo escuchas. La cara de gallina. La cara de gallina y los pelos de punta, porque es un berrido rojo que se oye unos cuantos kilómetros. Es decir, no es un sonido que esto... Si tú lo oyes cerca, ojo, te impresiona muchísimo. Y sobre todo si estás en un valle, que estás allí metido, pues como hay eco y resonancia, es impresionante. Bueno, hay que destacar que es el periodo de celo del ciervo. Efectivamente. Y hay una lucha ahí, ¿no? Sí, los ciervos lo que intentan con esto es establecer su territorio, pavonearse un poquito ante las hembras, ver que ellos son los más fuertes, los más ronquidos. Entonces, porque los ciervos, el ciervo que tenemos europeo, hace arenes. Hay otros ciervos, por ejemplo, de Tailandia, de Asia, que no hacen arenes, es decir, tienen a su hembra. Pero no, esto es lo que les gusta, es tener arenes, unas cuantas hembras. Entonces, intentan impresionar a las hembras para que se vayan acercando a ellos. Y luego, una vez que forman el harén, pues que ya una vez que se han acercado las hembras, intentan que ningún otro macho se acerque a por ellas. Entonces, ya una vez que eso, cuando ven otro macho, pues le intentan expulsar y empiezan la lucha. Eso ya es más difícil de ver. La vida es más fuerte. De todas formas, te voy a decir que siempre hay unos escarceos. Pues, por ejemplo, yo a veces que he visto a otro por el monte, siempre he visto algún macho joven de estos. Yo hago una hembra que no ha querido estar con el macho dominante y que se han ido los dos por ahí. Pero vamos, eso si los descubre el macho dominante, pues les venga a los dos por haber escarceos. Pero de todas formas, sí ocurre. Eso ocurre en el mundo animal. A veces yo lo he visto. El otro día estaba precisamente en la montaña de Valentina. Hay un macho muy joven con la cornamenta todavía pequeña y una hembra. Y allí en un rincón siempre hay escarceos. Pero bueno, lo que intenta el macho dominante es eso, que ningún otro macho se acerque y luego intenta con esos berridos impresionar a las hembras. ¿Cuántos días dura esta berrea, esta lucha por la hembra? Esto aproximadamente dura unos 20 días, hasta mediados de octubre. Antes, antes, antes. Yo creo que para el Pilar, antes del Pilar, para el 10 de octubre ya se va acabando. Ya se puede escuchar algún berrido, pero muy poco, muy poco. El máximo apogeo está justamente este fin de semana y el próximo. Es decir, a finales de septiembre y primeros de octubre es lo máximo. Ese día, en esos momentos, casi casi ni descansan los machos. Solo descansan un poquito a mediodía. Porque ya cuando hace calor, como hoy, por ejemplo, que ha hecho calor, pues descansan un poco. Pero en cuanto ya cae el sol en nuestros bosques, en nuestros montes, los ciervos empiezan con sus berridos. Y están incluso durante toda la noche, te lo digo, porque yo lo he comprobado. Yo me he quedado con mi tienda de campaña, me he quedado a dormir, haciendo incluso bivac. Y los he estado escuchando. Sí es verdad que a medianoche, a partir de la una o así, cesan un poco. Pero luego, cuando llegan las cinco o las otras cinco de la mañana, bueno, que te despiertan porque llegan los berridos y tal. Y lo máximo, máximo, es sobre todo el amanecer. Igual que oímos los pájaros que se ponen locos al amanecer. Porque cuando empiezan las primeras luces del alba, es cuando los ciervos lanzan sus berridos con más intensidad. Es todo cerca de cotos de caza. Esto sí, pero aquí en nuestra provincia tenemos que ir a la Sierra de la Demanda, a la Sierra de Neila. Bueno, todo lo que es la Sierra de la Demanda, ya metiéndonos por salas de los infantes y nos vamos hasta Nájera, toda esa zona. Montorrubio de la Demanda, todo por ahí, pues ya lo podemos escuchar. Perfecto. Y luego también tenemos aquí en la montaña Palentina, Cervera, que hay muchos ciervos. Bueno, ¿no podemos volver a escuchar, compañeros de realización? Sí, vamos a ver un poquito, porque es un sonido muy bueno para despedir, que además nos introduce en lo que se vive ahora actualmente, en lo que hay en nuestros montes y en nuestros bosques. Bueno, pues a ver. Es estar en sintonía con lo que ocurre con el universo. Bueno, pues parece que no lo podemos escuchar, no pasa nada. No pasa nada, lo que tiene que hacer es irse a la Sierra estos días e intentar escucharlo, como digo. Bueno, pues nada, Daniel, pues gracias por mantenernos informados de todos estos fenómenos naturales que tienen lugar ahora, con la llegada del otoño. Hay que aprovechar, hay que aprovechar, salir de casa, el otoño es una estación muy bonita y salir al aire libre merece la pena. Vamos a escuchar. Bueno, pues así nos despedimos, Daniel. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. El próximo jueves a las once y media volvemos en nuestro espacio dedicado a la naturaleza, al campo y a la meteorología en La Ocho Burgos. Adiós. Gracias.